Un total de 130 profesionales procedentes del ámbito sanitario, pero también de bienestar social, fuerzas del orden público y juristas, se han dado cita en esta jornada multisectorial organizada por el Hospital de La Plana. El tema principal ha sido la protección del menor y la necesaria coordinación de los diferentes actores implicados. Hace por la necesidad que tenemos de hacer un trabajo conjunto, lo que es el ámbito sanitario y el social. Fundamentalmente esto es alrededor de la hoja de notificación de situaciones de riesgo de los menores, situaciones de riesgo sociosanitario, que por normativa de la Consellería funciona desde el año 2006 y es de obligado cumplimiento el notificar estas situaciones, aparte de que es una obligación ética. Una hoja de notificación que se convierte en la principal herramienta de alerta para matronas, pediatras, psicólogos y trabajadores sociales y que recoge desde indicadores leves, que solo requieren seguimiento, hasta señales de mayor gravedad que implican un parte al juzgado. En aquellos supuestos que además hayan lesiones y puedan ser constituidos de delito, además del debilestar social hay que rellenar del juzgado. Y de forma clara describiendo total y absolutamente cuáles son las lesiones, haciendo constar si tenemos la versión de cómo se han producido esas lesiones y cumplimentándolo y remitiéndolo de forma inmediata. En las diferentes mesas se ha insistido en la necesidad de incidir en estas herramientas de alerta, que en ocasiones no se acaban de utilizar todo lo que sería necesario. Siempre da miedo, ¿no? Si sospechas pero no lo tienes muy claro, porque realmente si te equivocas es que las repercusiones para esa familia son muy importantes, es que somos humanos, claro que sí, claro que tenemos que tener miedo a equivocarnos, pero eso también nos hace humanos, ¿no? Y estar más pendiente también de estas situaciones. Una jornada en la que las matronas se han revelado como pieza clave en casos como el seguimiento de embarazos de riesgo, situaciones en las que determinadas prácticas pueden llegar a definirse como de maltrato al no nato. Toxicomanías, embarazos de adolescencia, embarazos mal controlados, per negligencia, promiscuitades, enfermedades de transmisión sexual, todas aquellas cosas que pueden afectar de una manera voluntaria o involuntaria afecten a la criatura abans de naixero. Para los responsables de la organización del encuentro se trata de seguir trabajando duro para aminorar, dentro de lo posible, el maltrato al menor.